Bueno pues ya en Conexión estamos acompañando este desfile que se realizó por parte de nuestro municipio conmemorando esta gran fecha como lo es el 20 de julio y con un acompañamiento muy puntual por parte de nuestra escuela Gonzalo Jiménez de Quesada nos acompaña el subdirector, el teniente coronel Carlos Ochoa, coronel bienvenido a Conexión y pues hablemos un poco más sobre esta fecha que se celebra precisamente un homenaje para todos los hombres que están al frente de todo el tema de los colombianos Bueno muchas gracias por invitarnos a este espacio tan importante de acompañar este evento donde nos acompaña y nos invitamos igualmente a que hicemos ese pabellón nacional como muestra de ese patriotismo que nos llevó a liberarnos de ese trato que teníamos a cargo de los españoles y eso pues lógicamente nos obliga a todos, a los miembros, a los integrantes de la actividad nacional, departamental y municipal igualmente a las fuerzas armadas, ejército, armada, fuerza aérea, policía nacional en donde realmente vemos ese acompañamiento y más aún la importancia de la comunidad de la comunidad general y estos niños que hoy nos mostraron ese sentido patrio y que en ellos vamos a inculcar ese principio de patriotismo en el futuro ¿Cuál sería ese mensaje precisamente para todos nuestros ciudateños? Ese mensaje que viene directamente desde nuestra escuela Bueno, respetar esos símbolos patrios y que el día 20 de julio hicemos con mucho orgullo con mucho orgullo y con mucho patriotismo ese pabellón nacional que nos identifica en todo el mundo como sucedió ahora en el Mundial Brasil 2014 en donde Colombia hizo un papel fundamental en el desarrollo de estas justas deportivas Bueno, voy acompañando a nuestra administración municipal a una celebración muy importante como lo es la celebración del día de nuestra independencia al 20 de julio Un desfile, alcalde con la participación del ejército, la policía nacional diferentes instituciones educativas de nuestro municipio el cuerpo de bomberos y también la defensa civil Bueno, mencionarle a la comunidad que en el día de hoy nos hemos reunido para celebrar esta fecha tan especial, el 20 de julio el día de nuestra independencia hace 204 años ya casi se acerca la hora a las 11 de la mañana a la rebelión de parte de nuestros criollos que dieron realmente el paso importante para que hoy Colombia como un país soberano, una república independiente pues tengamos esa libertad para nosotros que hoy se tiene pero recordarle a nuestra comunidad que al lado quisimos darle un homenaje importante a nuestros jugadores de la selección Colombia como es la directriz nacional en que fueron unos héroes dejar en lo más alto los colores de nuestra bandera el subir una camiseta que desde hace muchos años primera vez llegan a cuartos de final ocupando un quinto puesto y también hacer esa solicitud de que ojalá el Dios Todopoderoso ilumine a estas personas que están en esas mesas de diálogos en el país vecino de La Habana, Cuba y más que estos diálogos el posconflicto que es lo más delicado ojalá que todos los gobernantes de nuestro país pues tengan esa sabiduría de saber llevar esta problemática social que llevamos más de 50 años Por otro lado, alcalde, precisamente en este mismo evento se le hace oficialmente la entrega de algunos instrumentos a nuestra banda Bueno, queremos agradecer al Bancolombia habíamos hecho una solicitud de tiempo atrás para ayuda dentro de las festividades de Exposivate 2014 hay unas directrices y hoy felicitarlos porque a cambio de los recursos que en muchos de los años nos habían aportado para la feria este año fueron aportados en unos instrumentos importantes que la banda municipal pues lo agradece y que hoy los muchachos felices de tener le mencionaba a ellos ojalá no sean los únicos ni los primeros sino que tengan esa especialidad con nuestro municipio para que nos doten de más instrumentos y un ejemplo para todas las instituciones, entidades de que no solamente con los recursos del municipio sino golpeando puertas secretario de Hacienda, el doctor Gelbert Zarate quien hizo todo el lobby y hoy hacer la entrega oficial de estos instrumentos Bajo su concepto, alcalde, ese mensaje para toda nuestra fuerza pública llámese policía o llámese ejército Bueno, a ellos aprovecho la oportunidad para que mañana a los cibateños ojalá hicimos la bandera a media asta ha sido decretado el día 19 de julio como el día de aquellos héroes caídos en combate ejército, policía y los civiles que es lo importante también a la comunidad A ellos, agradecerle porque de una u otra forma son los que están defendiendo nuestra soberanía y a nosotros como civiles pues darles por lo menos esa voz de aliento y ese mensaje izando mañana el pabellón nacional a media asta con esa cinta que nos da ese luto hacia aquellas personas caídas en combate Música